¡Hola a todos! Hoy estamos jugando Sims 4 capítulo 3, así que no me acuerdo ni como se llama la partida Porque la verdad que quería seguirlo y ni siquiera paré a fijarme el coso Las luces había que apagarlas todas, luces automáticas, ¿sabes? Esta luz, todas las luces, bien, ahí está Ok, cuando me duermo se apaga, bien Bien, así que ahora estoy durmiendo Podemos... Ah, sí, ya lo probamos Ah, no, 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 vamos a dejar ahí Porque... Ah, o sea, buenísima la foto, buenísima, muy buena la fotito Es muy bueno esto Bien, tenemos hambre, tenemos... Los sociales ya lo hicimos, higiene Vamos a poner un baño después Y, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, a ver, yo creo que si pasa... Si esto se convierte en una L es porque es la D de domingo Ya no estoy seguro A ver, vamos a asegurar un poco Sí, el lunes, bien Ya es lunes y empezamos a trabajar hoy A ver Dentro de nueve horas, ok Dentro de nueve horas O sea que entro a las nueve de la mañana A las nueve de la mañana entro y son las doce Y, ¿qué tengo? Ah, es energía, ok Vamos a subir un poquito más Pero ya no vamos a asegurarnos muchos Muchos porque si no Es como que... No, no está bueno Así logro hacer algunas cosas antes de ir Al trabajo Al trabajo A ver ¿Qué es esto? ¿Esto qué carajo es? ¿Podés saber qué es esto? Ah, la basura Sí, bueno, pero pará Espera dos segundos Porque esto acá O sea, no, yo no... Nunca había una persona que ponga la basura ahí Ok, ahí yo creo A ver A ver, a ver, a ver Bien No puedo ponerlo a ningún lado Ay, Dios, qué muy alto está el músico aquí ¿Afuera? No No, no, bueno, ahí está Ahí está perfecto Está perfecto Después yo lo cambiaré Y este ya está Oh, no hay nadie aquí Bien Así que después Recuerden que bueno, tenemos que hacer Acá calculo que esta casa Eh... Podemos hacer una casa acá Porque este terreno también es muy chiquito Oh, no podemos comprar este terreno, mirá Fácil, no, a lo mejor vamos a comprar un terreno más lejos O sea No sé tan loco de comprar un terreno acá Bueno, carámente no sé cómo carajo voy a hacer tanta plata Porque antes que no Sale muy caro un terreno Ok, vamos a ver cuánto está de energía el muchacho Viste Eh... Energía, energía, energía Listo, ya está, chaval Ya está, chaval Ya está Son la una No, 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 no No, no, son la una Así que no hace falta que me levante ahora Puedo bajarlo un poquito más Vamos a acelerar un poco el tiempo igual Ok, le empieza a bajar el hambre Le empieza a subir la energía Las cuatro, las cinco Very good, my friend Ya está Eh... Sentarse, ya está, listo, ya está Te has despertado Bien, vamos a comer algo Tomar comida rápida Servir desayuno bien Huevo revuelto Listo, sí Bla, 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 bla Eh... Después vamos a ir al baño Después vamos a bañarnos Claro que sí Darse una ducha Darse una ducha energizante Darse una ducha No, vamos a dar una ducha rápida Porque si no Ok, sí, va a estar Está cocinando, loco A las seis de la mañana Ok Vamos a... A ver, ¿qué canales hay? Canal de acción Canal de cocina Canal de comida Canal de noticias Canal de romance Canal de deportivo Ok No sé cómo No me acuerdo Cómo era O sea, que había que ir Al coso No me acuerdo Si había que ir A comprar cosas O cómo era Porque realmente Fíjense No me acuerdo Si había un mapa Me acuerdo que había un mapa ¿Verdad? ¿Dónde está el mapa? Muro A ver 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 Que no Había un mapa Tiene que haber un mapa Por acá Epa Teléfono Ah, tenemos teléfono ahora ¿Pero qué? Coqueteo Hacer Niki-Niki Con Aji Ok Bien O sea, el chaval este Tiene ganas de todo Es más Vamos a hacer A ver No, el sistema de acá Estará siete No creo que llegue A ver El hambre El hambre Hambre Podría ya curarte un poquito ¿No? O sea, te quedan dos horas Nomás Ahí está listo Ya está Dale, listo Ya está limpiar Listo, dale Dale, dale Let's go Let's go Son las siete Chaval, dale Ok, muy bien Ok, después Limpiar esto también Servir Limpiar Guardar Lo guardamos bien Son las siete En serio que no llega nada Bueno, me tendría que estar Un poco más temprano Si me levanto más temprano Ok Ahí, nada Lo que se lava las manos Muy bien O sea, fíjense que acá Ahora tiene un borde Que se llena Es muy bueno Es como que ya Más o menos sabés Cuánto le queda Ok Se va a bañar Ok, bien Bien, así que Ahora tenemos que ir No sé, como que Vamos a ir a eso Del ¿Cómo se dice? Acá esto Animador ¿Animador de qué? O sea Tengo que entrar a las nueve Ay, Dios Carisma, ok Rendimiento Bien Son las ocho Son las ocho Te quedo una hora sola Bueno Bueno Es que el higiene Tampoco está tan mal Me encanta porque Estos los primeros días Son como que todo verde Todo en verde Pero ya después como Ok, sí, sí, sí Ya sé Ya está listo Te has bañado Te has bañado Te has bañado Vamos a cortar esto Vamos a dejarlo mejor ahí Vamos a tocar el violín En un segundo Practicar Quiero tocar el violín en un segundo A ver A ver qué carajo hicieron Ok Los vecinos Re contentos O sea Me quedó re mal hecho El símbolo Ok, no importa O sea Imagínate estar así No sé Afuera Ok, ya está Ya está Vamos a trabajar Vamos a trabajar Dentro de ¿Dónde está la auto? ¿No tengo ni un auto Buscarme? Pará ¿Cómo yo pararía a trabajar? ¿Cómo hago pararía a trabajar? A ver A ver, teléfono acá Translador Planificar Jugar un juego Navegar Enviar mensajes Charlar con Silenciar teléfono Dejar empleo Buscar empleo Desplazarse Ah, ir al trabajo Ok, ok, ok No sabía, no sabía Ok, no sabía Tenía O sea, tenía que apretar El puto botón Ya está, gente Ahora sí Vamos a ir al trabajo Llegué tarde El primer día No pasa nada Y normal Es que no sabía Cómo venía al trabajo Señor No, le decís No, ¿sabes qué pasa? Que no sabía Dónde tenía que apretar Para ir al trabajo Cabaña Calambre ¿Eh? O sea, que yo estoy trabajando ¿Y ahora? O sea, ya me quedó La casa a mi sola Ok Eh, bien, nada Vamos a ir a Apurarnos un poco Contento O sea, fíjense Cómo sube el trabajo Qué buena onda Si se podría hacer eso, ¿no? A ver, fíjense Eh, 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 eh Bien, ya está Normal Normal, eh O sea, tengo miedo Que en cualquier momento Me salte la locura Y empiece a apretar Como hay un botón Que voy a apretar Y te agrega plata A lo loco Sí, tengo miedo Ok, a ver Vamos a revisar esto No hay nada Bien, limpias esto Limpias esto Eh, no, no, perdón No, 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 no No, yo lo quería guardar Bueno Eh, abrir Tomarse, cenar Preparar comida No sé si hay un supermercado Donde hay que ir O algo de eso O cómo es Necesidad de hambre Ok Preparar comida Vamos a comer Pastel de hamburguesa Macarrón 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 Y con qué Macarrón Individual Está muy bien Ah, o sea En el futuro Abrir la edad Y comprar todo ahí nomás O sea, decís Quiero esto pipi Y te llega como de una manera Ultrasolar Y vamos a saber Qué Qué estás haciendo Dios Vamos a tocar El violín Chelo Después vamos a tocar el violín Y yo creo que Habría que hacer una decoración En esta casa nueva No, igual Igualmente yo Ok, a ver No comiste nada Sos estúpido No, no sé Si sos Continuar vos los revoltos Sí Deja Deja el violín Y se lo recagué O sea Fíjense que siempre lo pone De distintas maneras Vieron Miren eso Ha cambiado muchas cosas Yo creo que antes Juegaba Sim 3 Y lo jugué bastante En tiempo He visto cambios Ok Que otra cosa Vejiga Vamos a usar Energía Ahora vamos a dormir Sí Me encanta Porque es como Te voy a echar un cago Y Es hermoso Es un cago hermoso Vamos a tocar un poco El violín La musiquita La musiquita es muy buena Porque es como Bueno Porque No, no, no O sea Me voy a echar un cago Hace música de ángeles Y Y campanitas Y que esto Pero Y lo agarró al palo Y todo Ya está tomando Ojo Ok Ok Muy bien Muy bien Va bien Yo creo que Si se podrá editar O sea La cara La cara Parece Lo operaron mal A lo que es En serio Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va O sea Este lo que va a tocar El violín mal Digo Que quiero decir bien Contar un chiste Hacer algo de calidad Excelente Comprar un instrumento Este lo que vamos a darle El gusto Vamos a comprarle Otro instrumento Yo sé que Este chabón puede Este lo que puede Yo sé Confío en el pibe Este Ahora ahí O sea Este loco puede A ver Guitarra Ahí está Una guitarra Normal O sea O sea O sea O sea O sea Una guitarra Je Pimperi Pimperi No sé Qué es eso Eso Mierda Mmm Le estás dando Como Ok Bueno Así que bueno La idea Mi idea O sea Yo digo Me gusta mucho el violín Realmente a mí Me gusta el violín O sea No sé Me empezó a gustar Hace un tiempo Y Tranquilo El locos Dijo Bueno Mi remera Copión Maldito copión Viste como más Eh 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 Un Dos Tres Pa Un Dos Tres Pa Un Dos Tres Bueno El loco estaba tocando el violín Todos se van porque Como Es que chaval ya está por la mitad Tocá el violín Ok Logro Distinto O sea Toca por el culo igual O sea No entiendo Qué carajo Estoy mejorando Fíjense Ah Tengo que llenar mucho eso Obviamente Ahí fíjese Fíjese el cambio Fíjese el cambio Nuevo nivel Ok Para documentarse Sobre el violín Ok 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 Listo listo Ya estás Cortá 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 Con el violín Ok Bueno entonces vamos a dormir Ahora puedo ver En internet Así como que Buscar información Oh si no Por qué Pero bueno Ok Ahora si gente Nos vemos el próximo video Ya si les gustó Le like Compártelo Suscríbanse Y comenten acá abajo Y Nada más así Nos vemos el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.